En la Barranca de los Gilgueros, en el Pueblo Mágico de Zacatlán, Puebla, luce un mural único en México. Se plasmó sobre tres muros del Panteón Municipal, realizado con el trabajo voluntario de los lugareños, y mide cerca de 400 metros cuadrados, hecho a base de pedazos de mosaicos, azulejos, vidrios y espejos. 14 artistas guiaron a 1.500 voluntarios y lograron este gran trabajo usando la técnica del vitro mosaico y mural en mosaico, que consiste en plasmar imágenes, figuras y diseño con pedazos de diversos materiales. Un espacio sucio lleno de grafitis sin sentido, manchado y deteriorado por el abandono, se convirtió en una gran obra de arte, que es obligatoria para los visitantes, punto turístico y recomendación de los lugareños para todo aquel que llega al Pueblo Mágico de Zacatlán. Se plasmó lo más representativo de Zacatlán, tanto en su arquitectura, naturaleza y cultura. También se observa el templo conventual franciscano, el valle de piedras encimadas, la cascada de Tulimán, la manzana de Bienvenida y representativa de Zacatlán de las Manzanas. Se construyeron cinco nichos para colocar imágenes religiosas como un homenaje a los seres queridos que se encuentran descansando al otro lado de la barda en el cementerio municipal. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.